feliz inicio de semana para todos ustedes comenzamos con predicciones zodiacales y esta vez vamos a comenzar con el elemento agua vamos a empezar con cáncer hay cáncer deja ver cómo te va a ir esta semana ten mucho cuidado al manejar ahí es un descuidito y sas que le pegas a alguien enfócate y deja el celular un poquito de tiempo habla de accidentes de esta semana contigo y es más que nada por descuido no es no es como que te pegaron es culpa tuya entonces atento dice que en la salud vas a tener como dolores de espalda pero más que nada me sale como dolores en las pantorrillas en la en las piernas habla de dolor de huesos cosas por el estilo poquito bajo de energía esta semana y muestra que vas a estar como con una energía un poco agresivo cáncer que te pasa no te vas a pelear con nadie en términos de el dinero dice que muy cuidadosa muy calculadora habla de que debes mantener el control y la calma dice que debes mantener el control del dinero eso quiere decir que no dejes que otros te lo manejen o que te lo guarden entonces empieza tuvo manejar y a guardar tu propio dinero no le cuentes a nadie que tienes en el amor dice que es como que te das cuenta que lo que no fue no fue y habla de que es una semana de cambios dice que es una semana donde empiezas a evaluar la relación en la que estás empiezas a saber que suma que resta muestra que puedes haber un acercamiento en la relación donde tú te despiertes y te des cuenta que tal vez no estabas apreciando ciertas cosas entonces dice que es una semana de evaluación donde puedes apreciar como también puedes cortar lazos vamos con piscis salud dinero y amor para piscis esta semana a ver salud dice que vas a estar un poquito con la con la capa baja por decir habla que vas a estar muy emocional ten cuidado es como que todo te va a herir todo te va a afectar en un punto emocional las cartas también están hablando de que es como que vas a estar muy muy bajo de energía dice que te va a doler el cuerpo es como que es una de esas semanas que tú quieres quedarte en la cama no hacer nada llorar comer un poquito y esconderte en el dinero dice que es una semana para que tú empieces a actuar habla de que debes dejar de pensar en las ideas y finalmente a como actuar ejecutarlas dice que a pesar de que no hay un balance económico alrededor tuyo muestra que hay mucho estrés pero nada es imposible dice que es simplemente a coordinar la idea a ver exactamente a dónde vas y ejecutar el plan que tú tienes están diciendo que es una de esas que te das cuenta como que puedes ver los sentimientos y las intenciones de la zona dice que ojo que te vas a topar con un don juan dice que es como por un momento te puedes dejar envolver engatusar y después como que vive la película pero también ser realista en lo que están diciendo las cartas entonces puede ser parte de la experiencia pero también ser realista vamos con escorpión salud dinero y amor para escorpión esta semana a ver salud dinero y amor para escorpión a ver escorpión dice que vas a estar muy muy pilas muy 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 despierto muy enfocado habla de que tu energía va a estar sólida dice que es como que después de un periodo de descanso recuperas toda tu energía tu fuerza y estás listo para confrontar el mundo en términos del dinero habla de que vas a sentirte un poco confundido que vas a estar como en una situación donde necesitas tomar una decisión dice que por el momento ahorita necesitas ahorrar recopilarlo mantener esa fuerza económica y no necesariamente invertirlo dice que debes estudiar cuidadosamente donde lo vas a poner y debes usar la cabeza en términos de el amor las cartas dicen como que es que no te sientes el 100% habla de que hay algo que no te late dice que probablemente sea algo pasajero físico dice que debes aterrizar poner los pies sobre la tierra ver que es lo que te va a otorgar esa experiencia esa persona esa situación a largo tiempo dice que tu tiempo tus emociones tu energía lo debes ver como cuando uno ve un negocio donde voy a invertirlo donde va a tener un fruto vale la pena poner toda esa energía es la que habla de que lo debes medir y mirar como si fuera una inversión dice que debes hacerlo con la cabeza fría vamos con el elemento aire y comenzamos con libra salud dinero y amor para libra salud dinero y amor para libra libra dice que vas a estar un poquito bajo habla de mucho estrés migrañas dolores de espalda dice que a ansiedad entonces dice que esta semana vas a sentirte un poco inestable dice que dice que debes pasar esta semana tratando de levantar la energía recuperarte cuidarte mi martes comer bien habla de que hay falta de energía y de conexión con tu elemento las cartas dicen que en términos de dinero inversiones es el mejor momento para que tú vayas al próximo nivel dice que es el momento de poner el dinero en algo a largo tiempo sea que a compres una propiedad una inversión que te vaya a dar lucros a largo tiempo dice que debes pensar en el futuro habla de que necesitas a tener mucho cuidado y especialmente con con cosas que son a corto tiempo dice que debes medirlo más en algo que pueda tener una que represente una estabilidad un activo que pueda generar un dinero en el presente en el amor las cartas están diciendo que no sabes lo que quieres hay libra habla de que se te va a presentar a alguien y es como que te emocionas te entusiasmas y después dices y ahora que hago con esto que tengo por aquí las cartas están diciendo que no es el momento de tomar decisiones precipitivas habla que debes enfocarte en las metas que tú tienes a largo tiempo tal vez debes pensar en lo que en realidad necesitas o quieres de una relación habla de que tú todavía no te has dado cuenta de cuál es tu meta a largo tiempo vamos con acuario salud dinero y amor para acuario salud dinero y amor para acuario a ver dice que tienes que tener mucho cuidado acuario con temas de bacterias y virus habla de que te puedes contagiar o enfermar de algo dice que sistema inmune bajo problemas de fuerza en el organismo o sea de defensas tanto como como energía o fuerza vital dice dice que tienes que tener cuidado con la garganta a infecciones o bacterias en el dinero dice que estás entrando en un periodo donde no hay no ves crecimiento no ves que estás acumulando estás ahorrando en las cartas dicen que debes de hacer cambios en tus hábitos financieros en el amor las cartas están hablando de que es hora de que evalúes y cortes lazos habla de que debes dejar lo que no sirve atrás muestra de que vienen nuevas cosas nuevas oportunidades habla de que viene alguien alguien cercano a ti con una propuesta para una relación dice que esta persona ya la conoces entonces alguien se declara alguien se anima a hablar de sus sentimientos vamos vamos con gémenis salud dinero y amor para gémenis salud dinero y amor para gémenis vamos gémenis dice que ojo con dolor de oído esta semana habla de que hay como mareo desbalance cosas por el estilo infección en el oído en el dinero las cartas están diciendo que sea sea las cartas están diciendo que en el tema económico se te cumple un deseo habla de una nueva oportunidad que surge que trae la oportunidad de balancear y de a ver como un retorno financiero muy positivo las cartas están diciendo que necesitas prestar atención que debes evaluar muy bien la situación que puede ser que sea algo que te pueda beneficiar en el presente pero muy probable no sea algo para largo tiempo dice que puede que por precipitar te puedes entrar en una situación que te perjudique económicamente en el amor las cartas dicen que llegas a un punto donde debes tomar una decisión hay una propuesta para avanzar la relación a un próximo nivel muestra que vas a estar hablando y discutiendo de tu futuro es probable de que se hable de matrimonio se hable de una relación más seria inclusive ir a vivir juntos habla de que avanzas que llegas a la meta que te habías trazado vamos con el elemento fuego y comenzamos con aries salud dinero y amor para aries salud dinero y amor para aries esta semana salud dinero y amor para aries dice que en la salud debes tener mucho cuidado con los pies habla de que vas a sentir molestias inclusive calambres en las piernas dice que debes a mantener mantenerte hidratado las cartas dicen que debes reposar dice que debes a cuidar el tema del calcio dice que vas a estar bajo de energía en términos económicos en el amor las cartas dicen que las cartas dicen que las cartas dicen que las cartas dicen que la unión lo que es inversiones o socios puede ser algo que puede ser muy llamativo dice que hay un mutuo beneficio para las dos personas dice que hay como luz verde para iniciar algo en compañía de otra persona en el amor las cartas dicen que el amor las cartas dicen que es como que ahorita no estás de humor las cartas hablan de que es como que sientes que algo hace falta en tu relación aún no lo ubicas dice que no olvides 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 tu centro de estabilidad en el que tú ahora te encuentras que evalues bien antes de cometer algún disparate vamos con leo salud dinero de amor para leo esta semana a ver leo a ver dice que ten cuidado con temas de dolores de cabeza habla de que vas a estar muy muy sensible con la cabeza a dolores a quecas inclusive a alergias dice que más que nada son alergias las que te van a estar afectando también dolor de garganta pero más la alergia dice dice que eres propensa a tener problemas con migrañas esta semana en el dinero dice que puedes cambiar de rumbo que lo que tú veías como una fuente lucrativa económica empieza a perder como valor pasión para ti y las cartas hablan de que puede ser que tú estés empezando a entrar en una área de trabajo completamente diferente y muestre que tú rompes relación con lo que hacías antes y comienzas algo distinto las cartas dicen que trates de balancear lo que tú aún no es el tiempo para que tú dejes lo que te apasionaba antes que te genera un ingreso y que empieces a balancearlo porque puede ser que sea una fuente adicional de ingreso pero que no lo sueltes ahorita en el amor dice que te empiezas a desilusionar que viene una nueva oportunidad para ti te vas a sentir como que estás estancado como que se repite mucho lo mismo te empiezas a aburrir y habla de una relación que es como que ya no te está dando lo que tú estabas esperando dice que hay como un periodo donde se empiezan a alejar empiezas a ver a la persona con ojos completamente distintos vamos a ver qué le depara a Sagitario esta semana salud dinero y amor para Sagitario a ver Sagitario ojo con la vista Sagitario ten mucho cuidado con lo que tomas dice que hay algo que tú vas a tomar que te va a hacer daño y vas a estar como indispuesto toda la semana ten cuidado con eso es como que te dicen tómate esto que hace bien para tal cosa y resulta que no tiene el mismo efecto entonces habla como de un malestar que te acompaña toda la semana estrés, aqueca, es como que tu organismo no está bien en términos de dinero dice que vas a estar gastando demasiado que ten cuidado porque puede ser que compres algo por sobre encima del valor actual o habla de que tú gastas demasiado o haces un mal negocio dice que todo tiene que ver con no informarte la confusión dice que al querer hacer algo diferente invertir en algo es como que no te has estudiado bien el tema y terminas perjudicándote en el amor dice que viene una nueva relación habla de que viene alguien completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado dice que viene con una fuerza una conexión intelectual y muy muy física habla de que debes mirar muy bien a estudiar esa persona porque dice que lo que en realidad es fuerte entre ustedes dos tiene que ver con una atracción física, mental, pero no puede ser algo no va a dejar de ser algo temporal entonces mira bien donde quieres invertir tu tiempo y que en realidad es importante para ti vamos con el elemento tierra y comenzamos con Capricornio salud, dinero y amor para Capricornio a ver a ver muy apaleado dice aquí que tiene mucho que ver con cómo tratas el cuerpo o sea si te vas a entrenar al gimnasio tiene mucho que ver ahí habla de que vas a estar muy dolorido habla de que vas a sentir como mucho malestar en el cuerpo y habla de dolores musculares en términos de el dinero dice que vas a cambiar de rumbo habla de que vas a cortar lazos dice que esta semana se trata de nuevos comienzos inclusive de buscar una fuente de ingreso distinta o simplemente a cambiar de compañía si estás trabajando para alguien muestra de que el nivel de estrés está demasiado alto y que ya es hora de cortar lazos e iniciar algo distinto dice que para principio de año marzo es muy probable de que tú hagas un cambio laboral en el amor las cartas dicen que hay un imbalance que mucho tiene que ver con el hecho de que es como que no logras encontrar el punto de balance dice que piensas demasiado habla de que vas a hacer un cambio que tiene mucho que ver con la meta en tu vida lo que es prioridad para la otra persona vamos con Tauro salud, dinero y amor para Tauro a ver Tauro, cómo te va a ir la semana entrante a ver problemas con el sistema digestivo dice que te puedes resbalar ojo con pegarte en la cabeza habla de golpes en la cabeza a ver en tema económico las cartas están diciendo que ten cuidado con con cosas de valor habla de que puede ser que te roben algo y esto es que te roben es porque se meten a la casa se meten al auto entonces cerciórate que tengas todo bajo llave que que revises bien que hayas cerrado todo y las cartas hablan de que en un tema amoroso dice que viene alguien completamente nuevo dice que viene alguien menor que tú habla de que puede haber un cambio puede haber una una relación que se dé bastante rápida y habla de que puede ser que esa persona esté más enamorada de ti que tú de ella o de él y habla que vas a mantener el control y la ventaja sobre eso y por último vamos con Virgo salud, dinero y amor para Virgo a ver salud, dinero y amor para Virgo a ver dice ojo con los pies Virgo ten mucho cuidado con rasguños con torcerte el pie habla de que vas a andar cojeando esta semana ten mucho cuidado mira bien donde te paras cuando bajes escaleras cosas por el estilo dice que debes cuidar los órganos que son en pares tomar mucha agua habla de hidratarte en temas de dinero dice que que devuelven dinero o recuperas dinero del pasado las cartas dicen que tú logras recuperar algo perdido de valor habla de que cierras un ciclo y puedes dar por terminada una situación en el amor las cartas dicen que se te cumple algo dice que hay una reconexión de alguien del pasado contigo y habla de que probablemente se abra una nueva oportunidad de algo que tal vez no se dio tal vez no hubo no se no se no hubo el tiempo no era el tiempo adecuado dice que hay una persona que regresa para ofrecer algo que te puede llamar mucho la atención es como que tal vez no era el momento en aquel entonces ahora todo se está dando porque el momento de esa relación era ahora y no antes bueno amigos eso es todo por hoy espero que tengan una excelente semana no te olvides de dejarme tu comentario de compartir este video y nos vemos la próxima semana este contenido es exclusivo de deseret tabares clarividente y el altar místico INC reservados todos los derechos de autor todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los estados unidos asimismo la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la ley de derechos de autor queda prohibida su descarga distribución y difusión todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca deseret tabares clarividente y el altar místico inc está sujeto a las disposiciones legales procesales y judiciales de las leyes de los estados unidos descerca SID descerca SID deluu descerca SID descerca SID Gracias.